Y los casos nuevos de COVID-19 continúan en baja. Este lunes el Ministerio de Salud reportó 279 contagios de 3.376 pruebas realizadas. También notificó 7 fallecimientos y ya suman 3.179 las muertes en República Dominicana a causa del coronavirus. Con los nuevos casos se eleva a 243.526 el total de contagiados desde la llegada de la pandemia. De ellos 198.386 se ha recuperado y 41.961 son casos activos. El Boletín de Salud Pública también registra que 770 trabajadores de la salud, 351 embarazadas y 26.008 personas con menos de 20 años de edad se han contagiado del virus. Se indica además que en los hospitales hay 530 camas ocupadas por enfermos COVID, de ellos 187 están en cuidados intensivos y 100 conectados a ventilación mecánica.